Ya gente miren, ya estamos aquí, el calle ya lo llevamos hacia allá Fabriqué esto ayer, que es como este tipo de estabilizador Para estar más estable adentro, vamos a ver si funciona Mañana es la protesta acá, el día domingo Estamos en marzo todavía, ¿cierto? Por el asunto de los lanchas grandes que están pescando acá muy cerca Así que mañana me dijeron que se iban a juntar acá A manifestarse los botes, kayak, de todo Todo lo que es embarcación pequeña Así que vamos a venir acá a reportearlo Para ver qué tal Así que ahí está el kayak, lo vamos a armar ahora bien Y vamos a proceder a ingresar Ya, ahí queda el kayak Por los estabilizadores, vamos a ver si funciona Le puse una marra plástica y un elástico Por mientras, así como para testearlo Y eso Oye, Viviana Está tirando muy fuerte No, no me traeré No, si me está tirando para abajo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ah, una cabrillita, Viviana Ay, me viene que tira fuerte la boca Ay, perdón, perdón ¿Qué dicen niños? ¿Está muy chica? Está bien Está chiquitita Ya, por primera vez Una cabrillita Y puta, mi sentío común dice que es muy chica Primera vez que saco una Bueno, segunda vez, pero la otra es demasiado bebé Una vez que saque el bebé Y esta es muy chiquitita, así que Se va a ir con devolución nada porque Yo no recuerdo que está chica Está chiquitita, sí, está bebé Ya se fue ella Nos tuvimos que salir porque no salió nada Salió una pura cabrillita Y yo sentí que era muy chica Podía sacar pescado de ahí, pero Calla, mira, no saqué nada más Imagínate Que hubiera matado a ese pobre pescado chico A ver, ha sido un desperdicio, ¿verdad? Porque no hubiéramos comido casi nada Así que Gente, día domingo Vamos a volver a salir con mi pareja Supuestamente hoy día va a haber una Una protesta acá en Playa Blanca Se juntaron lagunas y creo que se fueron a Playa Brava Pero yo desde aquí no puedo llegar a Playa Brava por el mar A no ser que tenga motor y no tenga Muy lejos Si no nos caso Lo voy a grabar Aquí ya no se creció Salta Salta Tenemos que demorar en sacar No tengo multa Lo voy a grabar No tengo COVID Eso pasó No tengo ninguna Esa no hay Está loca grande ¡Suscríbete al canal! 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 Agárrala, agárrala fuerte, fuerte, fuerte Sí, la tengo agarrada Eso, muy bien, amor No, todavía no, espérate Todavía no ¿Ahora? Y ahora sí Ay, se quedó pegado Ahora no Ahora sí La idea es que tiene que trabajar con las dos manos Y no agarrando la caña con las dos manos Una tiene que ser para el carrete y la otra para la caña Pero tiene que agarrarla fuerte nomás Eso Cuando tira así, la agarra con las dos manos en la caña Y ahora No, todavía no Peléelo, no, peléelo, peléelo Es amor, muy bien Muy bien, muy bien Ya Deja nomás Deja nomás Deja nomás que pelé Agarre firme nomás Agárrala firme No recoja todavía Todavía tiene fuerza ¿Tira mucho? Sí Esto que es chiquitito Ay, Viviana la comió un este Pásamelo, pásamelo Toma, toma, toma ¿Qué hueá es esto? Ya lo soltó ya esa hueá No, ese hueá era otra cosa Ay, un mono grande, Viviana ¿Está lo grande? Sí, es grande Es más grande que esto Pero eso te tiró tanto Con razón Uy, menos mal Pensé que lo había agarrado Ay, mira lo de este detrás Sí, estaba cerquita Lo subiste justo al... Lo pasa es que se le escapó Sí, lo subiste justo al tiempo No miró mal Oye, cómo hizo la cara, ¿viste? Sí, tú si no estabas mirando Mira Mira, ahí está el lobo Pinche lobo, hijo de la loca No, está bien desgraciado Más de esto está bien Ay, amor Ese pescado Cómo tiras Sacaste unos grandes Mira cómo le dejó Los dientes marcados Sí, se le escapó ¿Qué va a la cagada? Mira, gente Este que pescó, mi señora No lo alcanzó a sacar De una vez Porque Venía el lobo Y la había pescado, de hecho Y mira cómo le dejó Los dientes marcados No sé si se alcanza a ver Le dejó los dientes marcados Y lo agarró por los dos lados Ahí también le agarró Un lado Este es el más grande Que hemos sacado Y lo pescó, mi señora Y ahí está bien Yes, ahí nomás Ahí está Sí Está bien, no tiras Ahora sí Está más grande esto Hay que dejarle un poquito De que pelee Porque si no Me voy a cortar la línea Ahí viene No, no está tan grande No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me voy a cortar el Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 5, el más grande de la vivienda. ¡Qué gracia! ¡Oh, que salto! ¡Uy, mira! ¡Es un... un jurelo! ¡No! ¡Uh, se me fue para abajo! ¡Son jureles! ¡Era la media wea! ¿A dónde se fueron? Con ese tire. No sé si se hace más cómodo con ese señuelo. ¡Va! ¡Va! Oye, chido. ¡Shh! Espérenme, está más adelante ¿Va bien uno? Sí ¿Va bien uno? ¿Va bien uno por acá? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, está chiquito! ¡Ah, no está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Quiero agarrar unos grandes weón! ¡Están unos monitos grandes aquí que entraron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la izquierda amor! ¡Ahí está! Ahí nos vamos. Este sí, hijo. Este sí. Este sí, papá. Este sí está más grande. No, 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 está igual, no. Ahí como suena el agua, eh. Como cruje. Eso. No, puta que está buena esta cosa, man. Gente, fue una jornada muy buena. Sacamos hartos pescados, no tengo idea cuánto hay acá. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. No sé si vamos a seguir sacando o nos vamos a ir ya. Pero estamos bendecidos. No son grandes, uno solo grande nomás que el que sacó a mis señores. Pero, puta, bendecido. Me echó el monito. Vamos. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Me echó el monito. Me echó el monito. ¡Vamos! Uno lo sacó, te y otro lo saqué yo. ¡Vamos! 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 La barriga te voy a dejar con cuero. ¡Vamos! Ya, ahora sí nos vamos. Ya está fileteado el monito. Traemos unos cuantos kilitos de mono. No es malo. Vamos a pesar cuantos kilitos de filete tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver cuantos filetitos de mono tenemos. Deben ser como unos 3 kilitos yo creo. Algo así. Vamos a ver. Tenemos 2.9 kilitos. 2.9 kilitos de 8 monos. No estaban tan grandes tampoco así que por eso salió tan poco. Casi 3 kilos. Para nosotros está bien. 3.9 kilitos de polio. No se está bien. No se está bien. Ya está bien. No se está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! pimienta sal un poco de aceite de oliva y esto va a la plancha o pucha es tipo sartén y horno se podría decir ahí lo vamos a grabar en otro video anterior lo había hecho pero no es la misma receta pero ustedes tienen que tener un poquito de creatividad para cocinar y la comida queda mucho mejor aquí es la sartén que es como un tipo sartén y horno horno a la vez se le echa mantequilla en vez de aceite para que le vea un sabor extra suplarse bien y 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